Valar Morghulis mis descendientes valyrios, aquí el maestre Alex. Y como ya saben se estrenó un nuevo capítulo de La Casa del Dragón, y por ende toca analizar y platicar de todo lo que vimos, y realmente vimos cosas que nos sorprendió bastante. Pero bueno, aviso que aquí habrá spoilers tanto de los libros como de la serie, ya que como saben teorizaremos que podría pasar a futuro, además de hablar de momentos importantes que ya vimos en anteriores capítulos, así que quedan advertidos. Por lo que sin más preámbulo, comencemos. Y vayamos en orden, lo primero que nos muestran es una de las reacciones que más queríamos ver, la de Corlys Velaryon enfrentando la noticia de la muerte de su amada esposa, Rhaenys o Rhaenys o Rhaenys Targaryen, como le digas. Esta vez, Corlys se encuentra en marca deriva, lo vemos devastado, triste, probablemente arrepentido de que una de las últimas conversaciones que tuvo con su esposa, fueran sobre un posible engaño, ya que Rhaenys notó a uno de sus bastardos. En fin, me encanta que Corlys puede ser el hombre más poderoso de los Siete Reinos en ese momento, con una increíble flota y una gran riqueza. Y podemos ver que, cuando se siente en su trono de pecios, los múltiples trofeos de sus nueve viajes, el poder y la riqueza, nunca llenarán el vacío que dejó Rhaenys en su vida. Seguido, nos muestran a Rhaenyra, igual sufriendo por la muerte de Rhaenys. Puede que nunca hubieran sido las más unidas, pero no cabe duda de que Rhaenys peleaba por lo que creía correcto, y eso era ver a su sobrina en el trono de hierro. Rhaenyra sabe que la muerte de su tía fue por su causa, y ha perdido a dos familiares por pelear por un trono que por derecho le correspondía. No debía haber muertes, y este reclamo solo está debilitando y lastimando a los reinos. Y ya que hablamos de Corlys y Rhaenyra, creo que sí me hubiera gustado ver una reacción como en los libros, en la que Corlys, claro, estuviera igual de deprimido, pero que también culpara a Rhaenyra por la muerte de su esposa, ya que Rhaenyra permitió que Rhaenys fuera sola a la batalla. En fin, luego vemos Desembarco del Rey. La situación en la capital está mal, el plan de Corlys Velaryon está surgiendo efecto, el bloqueo al Gaznate es todo un éxito, prohibiendo la entrada y salida del comercio. Y vemos que en la capital la gente ya comienza a sufrirle. No tienen buena comida, la pobreza les está afectando y la desesperación poco a poco comienza. Aún así, lo realmente impactante para la gente aquí es el trofeo que llevan los verdes, la cabeza de la dragona Melis. Es en este momento que los verdes pensarían que serían alabados por el pueblo como unos verdaderos ganadores, pero lo único que muestran es que los dragones no son inmortales, o dioses como muchos los veían, y que el arma de los Targaryen sí puede ser destruida. Por lo que todo el mundo está notando que ni siquiera los Targaryen son tan poderosos como se creía. Llevar esta cabeza por las calles de la capital simplemente no resultó lo que se esperaba, y el pueblo comenzará a verlo como un mal augurio. Y como ya lo habíamos platicado en el análisis del avance, efectivamente en aquella caja llevaban al Rey Oculto, para que nadie supiera el estado en que había llegado. Pareciera que Aegon II Targaryen debe estar todo quemado y a punto de morir para que su madre Alicent sí sintiera feo por él, y quisiera saber cómo está su hijito. Pero a mí no se me olvida que cuando perdió a su hijo y estaba llorando desesperadamente por él, la señorita decidió ir a acostarse con Kryston Cole. Pero bueno, mala madre o buena madre no es el tema principal con Alicent, sino que más bien ella comienza a notar que su hijo Aemond tiene otras intenciones. Intenciones oscuras, y entiende que él provocó la llegada de Aegon II Targaryen en esa condición. Y ahora bien, en cuanto a la condición de Aegon II Targaryen, hasta eso no le fue tan mal. Y esto se debe sobre todo a la armadura de Aegon el Conquistador, que era de acero valyrio. Las heridas de Aegon son horribles, no hay duda. Tiene huesos rotos y quemaduras que podríamos decir superan las del tercer grado. La mitad del cuerpo quedó destrozado y derretido. Pero en los libros, esto es aún peor. La armadura que usa no es de acero valyrio, por lo que esta llega incluso a fundirse en su piel. Algo que resulta en un dolor bastante insoportable para el joven rey. Sin duda Aegon II Targaryen es creo el personaje más completo en esta segunda temporada. Y yo lo veo excelente, ya que en la primera temporada todo fue enfocado sobre todo en Rhaenyra. Y esta segunda temporada va enfocado en los verdes y Aegon II Targaryen. Y pienso que esto es muy acertado, ya que recordemos que la danza es entre los hermanos. Pero bueno, sin desviarnos mucho, mi pregunta aquí es ¿Qué pasará con Aegon II Targaryen? Yo pienso que a partir de aquí debe tener un cambio drástico en su personalidad. Sabemos que no es del todo malo, pero también sabemos que tanta humillación, inseguridad, desamor y estar a punto de casi perder la vida debe ser fuerte para él. ¿Ustedes cuál creen que sea la actitud que tomará de ahora en adelante? Yo pienso que será la de una persona llena de odio y resentimiento. Por otro lado, tenemos a su dragón Sunfire o Fuegosol. El hermoso dragón dorado, uno de los más resistentes de la dinastía Targaryen. Bueno, pues si ponemos atención claramente, Criston Cole confirma la muerte de aquel dragón del rey. Algo que a mí me brincó mucho, la verdad, ya que quienes hemos leído los libros sabemos lo importante que será esta criatura a futuro. No quiero spoilear nada de eso, pero sí dejaré claro que Sunfire es un dragón muy importante en la danza. ¿Será real que murió? Yo no lo creo. Pienso que esto puede ser una estrategia de Criston Cole, hacer creer que el dragón está muerto y en verdad se está ocultando. Pero cuando menos nos lo esperemos, este llegará con Aegon II Targaryen. No lo sé, ¿ustedes qué opinan? Mientras tanto, con los negros, regresamos a Rocadragón, donde al fin vemos a una Rhaenyra que comienza a tomar decisiones un poco más firmes. Quiere participar en la guerra que ya comienza a perder, pero su consejo aún la ve como alguien débil, por lo que no hay mucho avance por esto. Sin embargo, tenemos a Jace, el príncipe heredero al trono de Hierro, quien sí está realizando ciertos actos para avanzar en la guerra, como abrirle el paso al ejército norteño, razón por la cual se dirige con los Frey. Esto ya lo habíamos platicado en el análisis del avance del quinto capítulo, y literal, esto no sucede en los libros. Pero es interesante ver a Jace ayudando en la guerra, que se vuelva a mencionar a los norteños de Cregan, y un pequeño vistazo a su dragón, Bermax. Seguido tenemos a Daemon Targaryen, quien sigue reuniendo un ejército en las tierras de los ríos. Queda claro que a pesar de sus esfuerzos, parece que los lords y ladies de estas ancestrales tierras, no quieren unir un ejército al mando de un tirano como Daemon. Pero parece que a Daemon realmente no le interesó mucho este pequeño detalle, sino que más bien está confundido o trastornado por el hecho de aquellas visiones que sufre tanto allá en Harrenhal. Tras esto, ya nos introdujeron a Jain Arryn, fiel partidaria de los negros, aunque sabemos que también odia a Daemon Targaryen. Si la historia sigue como debería, Reina, que ya se encuentra en el nido de águilas junto a Jain, logrará hacer algo muy importante con uno de los huevos de dragón que se llevó consigo. Luego tenemos a Misaria y Rhaenyra platicando. Misaria al parecer ayudará mucho a la causa de los negros para comenzar a desatar el caos en la capital, ya que como claramente nos dijo, hay muchas formas de ganar una guerra. Siento que será Misaria quien avisará cuándo el consejo negro podrá atacar la capital. También tenemos la situación con Baelah Targaryen, quien lleva la insignia de mano del rey a Corlys Velaryon por parte de Rhaenyra. Aunque realmente en los libros es Jace quien otorga este puesto a Corlys para calmar la situación entre su madre y la serpiente marina por la causa de la muerte de Rhaenys, en la serie al parecer será Baelah quien convencerá a Corlys de ayudar de lleno a Rhaenyra. Rhaenyra sabe que hacer esto es un tipo de chance para Corlys de poder vengarse de aquellos que le quitaron lo que más amaban. Ya quiero ver a un Corlys en el consejo privado, a ver si es cierto que siguen haciendo menos a la reina. Son Corlys y Rhaenyra quienes tienen mayor razón para odiar a Aemon y Vhagar que cualquier otro personaje. Así que unidos podrán hacer mucho. Y bueno, volvamos con Daemon, que de golpe nos muestran estas visiones otra vez, teniendo una de las más comentadas hasta el momento. Y yo sigo pensando que estas visiones me encantan. Esta forma de entender más los personajes, desarrollarlos mejor, comprender esos oscuros y misteriosos deseos, en este caso de Daemon, desarrollan a un personaje cada vez más interesante. Y es que no se puede negar que gracias a todo lo que hemos visto en Harrenhal, entendemos los verdaderos deseos de Daemon Targaryen. A veces incluso pienso que Daemon, tardando tanto en Harrenhal, es totalmente intencional. Alice Ríos lo está controlando, y entre más lo afecte con su brujería, más lento será el avance de los negros. ¿Y por qué se debe esto? Aún no me queda claro. Pero creo que Alice sabe el tipo de persona que es Daemon, y lo quiere ver perder. Pero bueno, comentemos acerca de aquella visión que tanto se ha comentado últimamente. Esa en la que Daemon mantiene relaciones con una Targaryen, que en un inicio es desconocida, pero al final se nos revela que es su madre, Alisa Targaryen. Bueno, pues sabemos que Daemon realmente no conoció mucho a su madre. Esta murió cuando él era un niño. Puede que con esta visión nos estén mostrando esa falta de maternidad que no tuvo en su momento. Ese apoyo, esa seguridad que puede brindar una madre, parece que en un inicio él no sabe quién es. Pero de un momento a otro, ella comienza a insinuar que es su mamá, y es cuando Daemon comienza a parar, y se muestra confundido. Lo que me queda claro es que Daemon también tiene mami issues. ¿Y por qué digo también? Pues porque Aemond Targaryen, su sobrino, parece que tiene los mismos problemas. Más conectados no pueden estar estos personajes, persiguen las mismas metas, y aparte tienen gustos similares. Y hablando de Alice Ríos, otras veces he comentado que pareciera que solo Daemon puede verla, o más bien que Alice solo permite que Daemon la vea. Y es que en verdad nunca la vemos interactuando con nadie más que con Daemon, y en este capítulo parece que se nos confirma. Ya que hay un punto en el que Daemon y Alice mantienen una conversación en cuanto a su verdadero deseo con el Trono de Hierro. En donde claramente Daemon dice que se quiere ver como un igual con Rhaenyra, o sea como rey y reina, y que ella es bienvenida a regir a su lado. Pero tras esto, Simon Strong aparece, interrumpe la conversación, y pareciera notar algo raro, pero nada más camina a un lado de Alice, y ella desaparece en la parte de atrás. Sin duda hay algo extraño ahí, y pienso que si Simon vio algo, no es lo mismo que nosotros y Daemon vemos. Otro gran momento es cuando el Consejo Verde decide colocar a Aemon Targaryen en el lugar del rey, en lo que se recupera Aegon II Targaryen. La situación aquí es que colocar a Aemon es colocar a un tirano, y al igual que Daemon, Aemon busca el poder, busca ser rey, y comenzará a liderar a los verdes con el título de príncipe regente y protector del reino, algo que incluso a Alicent le da miedo. Nuevamente nos muestran a este personaje llamado Hugh Martillo, y su situación familiar. Nos explican que en Desembarco del Rey las cosas no van bien, y lo mejor será irse pronto de ahí. Sé que los que no han leído los libros se preguntarán cuál es la importancia con este tipo de personajes que aparecen de repente y de repente ya no aparecen. Y bueno, como siempre, el mundo de Game of Thrones no introduce personajes a lo tonto, cada uno de ellos será importante a futuro, por lo que sigan poniendo atención a este personaje, que será muy muy importante. También tenemos ese pequeño momento en que Rhaenyra envía lejos a Ser Alfred a hablar con Daemon Targaryen. Ser Alfred será importante para la trama, eso téngalo en mente. Pero creo que ver a Rhaenyra enviando a Ser Alfred a parlamentar con Daemon para conocer sus intenciones, me sorprende un poco. Creo que hubiera sido mejor que Rhaenyra fuera quien buscara a Daemon y así conocer sus intenciones, además de terminar aquella última conversación y aclarar varios puntos. Y es que yo ya empiezo a extrañar a aquella Rhaenyra de la primera temporada que incluso cuando Daemon robó el huevo de dragón, no le importó lo que pensaran los demás y fue a recuperar el huevo y a enfrentar a su tío. Ya veremos qué hace este caballero con un Daemon despistado en las tierras de los ríos. Y por último, hablemos de la plática que mantuvieron Rhaenyra y Jace. Claramente la reina ya está cansada de no poder salir y hacer cosas. Su consejo la ve como algo innecesario, algo débil. Pero agradece a Jace por sus servicios, ya que al menos él está representando la causa de su madre como debe ser. Pero bueno, lo realmente importante aquí es la conversación sobre los posibles jinetes de dragón que reclutarán, ya que los negros no carecen de dragones, sino que carecen de jinetes. Algo que tanto en los libros como en la serie sigue sin ser claro, es si realmente se necesita sangre de señor dragón para poder domar y montar a increíbles bestias. Aunque la mayoría de la información indica que sí, puede que esto no sea del todo cierto. Ya que como dijo Jace, son historias de Valyria, escritas para cubrirlos de gloria. ¿Será que nos quieren decir algo con esto? A quienes han leído los libros, solo les recuerdo que piensen en ortigas. Ustedes saben de qué hablo. En fin, creo que hasta aquí son los pilares del quinto capítulo. Y sin duda fue un capítulo que demostró que no necesitamos batallas ni guerra para mantener el suspenso e interés de esta increíble historia. No olviden decirme qué opinan del capítulo en los comentarios, suscríbanse si aún no lo han hecho y dejen su like y compartan este video si es que les gustó. Nos vemos pronto en un próximo video. Valar Morghulis.